Hola caballistas, soy Estina, bienvenidos al mundo de caballos un día más a mi canal y hoy estamos aquí en mi webpad para que veamos la evolución desde la última vez que yo me metí en el webpad para que veáis mis historias, como me han emocionado que es mucho o no es mucho, vosotros decidiréis yo creo que hay algunas que he flipado, como la de te das cuenta que te gustan mucho los caballos cuando ya tiene tres mil visualizaciones, han visto tres mil veces, nunca me esperaría algo así tiene favoritos 224 y 85 comentarios, no está nada malo de las gemelas pues sólo 113, tres favoritos y ningún comentario si hay un caballo tiene 80, bueno teniendo en cuenta que es una historia que empecé este año y no la terminé está bastante, tiene bastante y 24 comentarios, wow de cosas sumer y yeguas pues tres partes, nada interesante a ver, nos implementa un caballo, está en 540 mil visualizaciones, uno de los favoritos, dos segmentos de la historia de Venus 5 en 5?? 5 en 5sters las sesión, una foto de la mutedonic core habrá algo más de 1.6k, eso espero yo 7 comentarios entre 4 favoritos, el unicornios tiene tantas tiene 31, 30 favoritos, 3 comentarios a ver, hay más de caballos que tenga que decir, ¿no? no, pues está interesante, que tiene más de esta, ¿te das cuenta? interesante y hablando de este lo tendré que revisar porque ahora ya tengo a Verdi, que es mi nuevo caballito y tendré que añadirlo a la lista pero ya lo haré y bueno, voy a dejaros el vídeo aquí y voy a grabar otro voy a hacer esto va a tener los vídeos para el canal y así voy cambiando un poquito con el mes no sé si lo conseguiré, si no lo conseguiré, lo veremos espero que os haya gustado este vídeo y nos dejen vuestro like, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis darle a la campanita y nos vemos próximamente aquí en mi canal con más vídeos ¡Jani!